Con el plazo de 180 días que otorgar el municipio a las empresas de transporte público Maya Caribe, Turicuna, Autocar y Bonfil para mejorar las unidades, rutas y servicio, se espera que ahora sí se cumpla con este proyecto de movilidad que comenzó desde la anterior administración. El representante de Maya Caribe y secretario general del sindicato de taxis Andrés Quintana Roo, Manuel Pérez, dijo que falta que haya diálogo entre las empresas porque el problema que surge es el de la inclusión de esta empresa y Bonfil para cubrir la zona hotelera de Cancún. Indicó que esa prórroga que dio el ayuntamiento dará la posibilidad de que se den las condiciones para que entre la autoridad y empresas determinen las rutas establecidas sin que haya competencia desleal y enojo. El plan de movilidad se ha ido adaptando a modo de que haya congruencia en cuanto a mejorar el servicio del transporte, sin embargo las condiciones para establecer respeto en cuanto a ruta se refiere, no ha podido ser parte de estos acuerdos. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.